Bueno, ya llegamos a la zona de Castelli, faltan 226 kilómetros para llegar a la ciudad balnearia de Mar del Plata. Vamos a parar en la estación de servicio porque estoy pasando calor acá dentro del rastrojero. Control policial, dice ahí. Acá está la caminera de Castelli. ¿Cómo vas Bullrich? ¿Cómo da? Bien, sí, hasta ahora muy bien. Bueno, vamos a parar acá en la estación de servicio. De Castelli. No, no, acá, así me pongo acá, al costadito, así paro y me saco el suéter. A ver si me saco el suéter. Ahí está. Ahí está. No me gusta andar desalineado acá en el rastrojero, obviamente. Vamos a seguir viajando. Mirá, justo el camionero también se bajó a sacarse el... Ah, no, se está poniendo la campera porque... Al revés. Al revés. Está subiendo ahí. Ahí está, ahí saqué el freno de mano. Muy bien. Mirá la gente saludando allá. Aplaudiendo, aplaudiendo. El muchacho haciendo... Era el dedo pulgar el que subía, ¿eh? Sí, ¿no? Aclaro, aclaro y aplaudía el muchacho ahí cuando vio el avispón verde salir de la estación de servicios. Vamos a subirnos a la cinta asfáltica y a seguir viaje. Faltan 225 kilómetros ahora hacia Mar del Plata. Seguimos viaje en el avispón verde.